salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de los beneficios del limón para los bebés y el embarazo recordemos que limón en el embarazo es bueno ya que en la mayoría de los hogares podemos encontrar el limón como parte importante de la dieta siendo utilizado con muchos propósitos su agradable sabor cítrico lo destaca como preferido para preparar bebidas refrescantes en las épocas de calor por eso a continuación te diremos los múltiples beneficios del limón durante el embarazo mejora la cicatrización mejora el funcionamiento del sistema inmunitario disminuye los riesgos de padecer enfermedades la pulpa de limón contiene unos ácidos orgánicos llamados cítricos que potencian la acción de la vitamina c logrando que sea más potente en su acción antiséptica es fuerte en fibra natural como la pectina que se encuentra en la capa blanca debajo de la colcha este compuesto ayuda a regular los niveles de colesterol y glucosa en la sangre permite la adecuada digestión controla la flora intestinal es útil como anticancerígeno porque permite contrarrestar sustancias como las nitrosaminas esta importante acción se lleva a cabo gracias a los fitonutrientes como los limonoides ubicados en la corteza la capa blanca de la corteza también posee flavonoides o citroflavonoides a los que se les atribuyen propiedades antiinflamatorias previene las enfermedades del corazón disminuye la formación de trombos mejora la circulación sanguínea y también sirve como antipersivo por ello es importante que juntos aprendamos a utilizar las plantas y sus frutas de una manera natural que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto hasta pronto no le decimos adiós no le decimos adiós no le decimos adiós que de un buen niño que se le atribuyó